Y nos vamos de inmediato con Carlos Rebete, que tiene información de última hora. Gracias por este contacto. Nos encontramos en estos momentos en el patio de honor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde se va a conmemorar una fecha importante e histórica. Hablamos de los 69 años del natalicio del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, líder histórico de un proceso que sigue avanzando, quien desde su triunfo en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 dejó un extenso legado de inclusión social a lo interno del país y una nueva concepción geopolítica de las relaciones internacionales centrada en la integración regional, la orientación antiimperialista y la construcción de un mundo multipolar y policéntrico. Como podemos ver en estos momentos, se encuentran representantes del alto mando político, del alto mando militar. Por supuesto, acaba de hacer acto de presencia la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, para darle vida a este importante acto para conmemorar la vida del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. También podemos destacar que el día de hoy, a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente constitucional de la República, dijo lo siguiente, el compromiso sagrado y el amor eterno continúa avivando fuertemente nuestro espíritu por la construcción de la Venezuela que soñaste. Hoy, junto al pueblo, te rendiremos tributo. Que viva el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. También, en un segundo tuit, reflejó la importancia de esta fecha con lo siguiente, el recuerdo del Comandante Hugo Chávez nos hace mirarnos hacia adentro. Nos provoca una sonrisa y nos saca una lágrima. Su ejemplo y enseñanzas son una poderosa fuerza inspiradora para este y todos los pueblos que luchan por una humanidad más justa. Junto al pueblo decimos, felices 69 años, Comandante. Lo que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, diera a conocer el día de hoy, en horas de la mañana, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro. Como podemos escuchar, en estos momentos, música y alegría. En la competencia cuando suelta un grito alegre, se acaba la sonnolencia, ya porque en estos oficios tengo muchas ocurrencias, prepárense para que escuchen una voz en turbulencia. Esto de cantar un jarepa hay que tener resistencia, tener mucha gallardía y en el gañón de potencia. Para ganar festivales me cobija la sapiencia, siendo malo de garganta, ataco con la experiencia, seguridad en el momento de hacer acto de presencia. Esto tan solo se adquiere manteniendo una frecuencia, yo que ando en estos tíaceres desde plena adolescencia. He tropezado bastante y he pagado penitencia, pero sabemos que el mundo es una circunferencia, en donde giran los triunfos, donde se sufren dolencias, donde se logran los éxitos, entiendo buenas secuencias, manteniendo la cordura, sin envices de demencia. Pero cantando joropo, mientras dure mi asistencia, va a ser un profesional, solo hay que tener paciencia. Escucha pueblo querido, voy a hacerte una exigencia, que apoyemos la cultura, apartemos la violencia. Batalla de siéntate, salgamos en emergencia, a conquistar el futuro, evadiendo la impotencia. Solo transmito mensajes, yo no invito incoherencia, si portavoz del folclor, del canto tengo licencia. Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia, pero estoy al pie del alba, marcando la diferencia. Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia. Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia. Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia. Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia. Demuéstreme su eficiencia, pa' que sigan apreciando lo grande de mi carencia, por ella no que me ha dado la dicha y la inteligencia, para trajinar camino demostrando la excelencia de que yo cante joropo. No hay ninguna coincidencia, está metido en mi, Me salgo de mi impumencia y así ando por el mundo Hablando de las vivencias Que tiene lleno en su seno y a causa de negligencia Madernismo frustrado Sigue haciendo diligencia Que ahí esta barra lo todo no lo sé con indiferencia Pero tendrán que matarnos para que mancillen la herencia Que todos nuestros ancestros dejaron en permanencia De aquí es donde proviene nuestra identidad y esencia Por ahí tienen un decir que vamos en decadencia A tomen sepan que vean que vamos en asistencia Que cronológicamente se nos va viendo la ciencia Sepan que esto es verdadita, yo no vivo de apariencia Si lo quieren comprobar, les hago una sugerencia Van los llenos colombianos en toda tu taza de asencia Cuando se canta y se baila, pero con mucha asistencia Esto Martín y Bichao que notan mucha asistencia De gente que ama a los criollos con una limpia conciencia En Carleño, en Primavera y en Jopal tienen audiencia En Samosel del Gobierno, al Joropolo a Querencia En mi tierra Venezuela, se lucha con elocuencia Guaripo, pura y varina, mantienen la persistencia En Portuguesa y Cogedes, todos por la conveniencia En Anzúategui y Bolívar, los cronios la preferencia En Maraca y Maraca y Huencaraca y en Valencia Se cuento señores, si tenemos influencia No deshacemos los lazos, el amor es insuficiencia Porque el sueño de Bolívar todavía sigue en fiel ¡Gracias! 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 Hoy esa alma que nos dejó Chávez está germinando en la garganta de ellos porque esa inyección de ver al presidente Chávez discursiando y cuando aquello podíamos apreciar que de la manera más elocuente tenía el alma llanera, tenía la declamación, tenía un pasaje en el verbo. Por eso a la memoria del comandante, esta serenata hoy con motivo de su nacimiento. Hoy este triunvirato que la vida nos premia en moderar esta actividad, María Antonieta Peña, Ernesto Villegas. Muy buenas tardes Pancho, muy buenas tardes Ernesto y muy buenas tardes saludamos especialmente a las autoridades presentes y a todos quienes nos acompañan. Saludamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, saludamos al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. También saludamos al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López y saludamos a todos quienes nos acompañan esta tarde amablemente recordando como lo decía Pancho, una fecha inolvidable cuando la tierra parió, cuando Venezuela parió al hombre. Que sin duda vino a ser historia no solo en nuestra Venezuela sino en el resto de Latinoamérica y del mundo. El comandante Hugo Chávez, un aplauso para iniciar esta hermosa velada, celebrando desde la música y la cultura, Ernesto, la maravilla de haber tenido en Venezuela a Simón Bolívar y al comandante Hugo Chávez como parte de nuestra sangre, de nuestra tierra y como nuestros hermanos. Buenas tardes. Así es, María Toneta, muchas gracias. Un verdadero honor estar acá en esta fecha y en este lugar, por donde estuvo el cadete Chávez. Sí, señor. Formando su liderazgo que sigue vigente. Muy pocos seres humanos pasamos por este mundo y somos recordados de la manera en que se recuerda y se siente vivo al comandante Chávez. La abrumadora mayoría seremos olvidados. Solo algunos excepcionales dejan su impronta en este plano y pasan a un plano trascendente. Hoy día el chavismo, la revolución bolivariana, su creación es dato geopolítico, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Dato que no puede nadie borrar ni dejar de lado al analizar el presente y el futuro de nuestro mundo. Así que, felices de estar celebrando los 69 años del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Saludamos a Rosinez Chávez, su hija, sus ojos, su semilla. La ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daún Fernández. Y a todas y a todos sus compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del ejército bolivariano, de la aviación militar bolivariana, de la Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de su creación, la Milicia Nacional Bolivariana, el Pueblo en Armas. María Antonieta. Bueno, momento de dar inicio o de seguir con esta jornada, Pancho, Ernesto, amigos y compañeros que hoy están con nosotros en esta fecha maravillosa. Cuando conmemoramos un año más de la presencia, porque sigue con nosotros el comandante Hugo Chávez. Queremos seguir con esta velada musical y queremos invitar de inmediato a nuestros queridos Amaranta Pérez, a Fabiola José y también queremos invitar a Fidel Barbarito, quienes hoy nos traen uno de los regalos musicales para nuestro amado comandante. Voces que han dejado en alto la música de Venezuela, no solo en nuestro continente, sino en el resto del mundo. Para ellos un aplauso de bienvenida. Disfruten. El patrio de honor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde se celebran los 69 años del natalicio del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez. Escuchemos la actividad. Esta hermosa voluntad de juntarnos nuevamente a una extensa cantoría que va a expresar ese corazón venezolano que sigue arraigado, que está en nuestro espíritu, que fundamenta en las ideas, en las ideas zamoranas, bolivarianas, robinsonianas. Y que en esta canción que vamos a interpretar un aguinaldo del estado Lara, enraiza. Es el árbol de nuestras tres raíces, siendo canción. Un abrazo para toda la audiencia, para mi pueblo, mi pueblo amado, nuestro pueblo amado. Un abrazo para toda la audiencia, para mi pueblo amado, nuestro pueblo amado. Un abrazo para toda la audiencia, para mi pueblo amado. ¡Arriba negro! ¡Arriba negro! ¡Arriba negro! Yo soy la siembra y la cosecha, doy cántaro y vacía. Yo soy de raíces juntas, de raíces juntas en toda la brecha. De raíces juntas en toda la brecha. Yo soy biometría, maúrica y sagrada. Yo soy biometría, maúrica y sagrada. Y vuelvo a hacer tierra negra y mojada. Y vuelvo a hacer tierra negra y mojada. Yo soy Chávez. Tú también eres Chávez, pueblo venezolano. Todas y todos somos Chávez. Yo soy la manopra eterna de todos mis antepasados. Yo soy armonía eterna, armonía eterna, pueblo espabilado. Armonía eterna, pueblo espabilado. Soy toda la copla, yo soy poesía. Soy toda la copla, yo soy poesía. Y retupo y bailo por la tierra mía. Y retupo y bailo por la tierra mía. Yo soy brisa fresca, yo soy arequita. Y yo soy la mar, yo soy candelita. Yo soy brisa fresca, yo soy arequita. Y yo soy la mar, yo soy candelita. Mi tierra de vida, mi tierra de vida. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente, disciplina frente a ti. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apague las velas y pique la torta. Que la noche es corta y la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad. Saque una botella de ron que quiero tomar. Y que te parrandón dura hasta la madrugada. Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar. También te vengo a ofrendar. Este malojo de flores que con placer fui a cortar al jardín de los amores. A tu feliz cumpleaños le cantan los trovadores. Y también los ruiseñores, el bardo y la poesía. Y en dulce algarabía se esparcen las mariposas. Que llegan hasta tu piel como pétalos de rosa. Hoy es tu día, todito el día y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, mucho regalo, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera. Que sea una linda fiesta de primavera. Que el cielo mío te la haya dado. Y que sea yo el primer invitado. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Que viva! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! ¡Siempre predicó Jesús! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Chávez! 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 Te extraño mucho, mi comandante... Vives en mí, amor con amor siempre se paga Nos devolviste las ganas de ser feliz Vives en mí y en cada rostro que sueñas Por defender la bandera de nuestro país ¿De dónde, mi gente? ¡Ven, eso! Vives en mí, en el corazón del pueblo Sembraste esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá su lejado y sin mortal Vives en mí y en los niños que te aman En cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá Tu amor nos dejaste, comandante Viva tu ejemplo y valor A tu familia hoy le decimos Y el pueblo está siempre contigo Vives en mí, en el corazón del pueblo Sembraste esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá su lejado y sin mortal Vives en mí y en los niños que te aman En cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en mí y en el corazón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Fuertamente Chávez siempre vivirá Vivirás Por siempre mi comandante eterno Vivirás Muchas gracias a ustedes Hoy conmemoramos 69 años de nuestro eterno comandante supremo Hugo Chávez Frías Que Dios lo bendiga siempre Chau, chau Que viva Chávez Alma a sentir Y el profundo color de la vida que en su garganta traduce parte de esta cantata que hace la voz de Lucía Valentina Agradecer la presencia también del ministro Néstor Reverol De religios, ceballos y chazos Bienvenidos De más autoridades que nos congregan en esta cita que tiene la vida En agradecer lo que reza históricamente en el gloria al bravo pueblo Y que Chávez nos llamó la atención cuando dijo Compatriotas fieles A su pensamiento y a su legado Le correspondemos con esa responsable veneración Que merece la inyección de vida que nos dejó el comandante Chávez En nombre de lo que es corazón llanero De verdad que nos sentimos a gusto De continuar Ese espíritu criollo Y hay alguien que a continuación viene Que guarda en él un anecdotario muy especial De canciones y vivencias Abajo del escenario, detrás del escenario Y en los escenarios Donde lo vimos en vida convivir Tantas anécdotas De pasajes, de corríos Y sobre todo De muchísima amistad La agrupación de corazón llanero Héctor Rojas Miguel Quintero Orlando Párima Maestro Orángel Herrera Samuel García Y recibimos con el mejor de los cariños Al coplero de oro de Venezuela Cristóbal Jiménez De Mantecal En el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares Vaya no como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla viajera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Que viva Chávez Que viva la revolución bolivariana Doctor Jorge Rodríguez Gómez Presidente de la Asamblea Nacional De la República Bolivariana de Venezuela Ministro presente Padrino López Ministro del Poder Popular La vicepresidenta Doctora Nelsi Rodríguez Vicepresidente de la República Dos hermanos Rodríguez Pueblo de Venezuela Pedro Infante Pedro Infante El rojo sol de la tarde Sobre mi llano coquero Pinta paisajes de encanto Pórtame gris del espero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Va cruzando hacia el carcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para llorar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando más lejos estoy Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de guerrero José Inés Bueno para todos ustedes con cariño La presencia de la música llanera Chávez como buen marinés Fue un cantaclaro Cantaba y componía la música llanera Yo grabé General Ejefe Chorio Yo grabé usted lo sabe Un corrido que es letra El comandante Chávez Que se llama el corrido del catire Acosta Pero dijo don Rómulo Gallego Pero si el llano es tan inmenso Y de los cantaclaros Ya se ha perdido la cuenta Chávez fue un Quijote Que se enfrentó a molinos atómicos A molinos nucleares Lo más que admiro del comandante Con quien compartí 10 años Ante la rebelión del 92 Fue su posición firme Ante el imperio norteamericano Hugo Chávez Que viva Chávez Y la defensa por la cultura Y la identidad venezolana Diputado presente Rohexa Gabriela Tania Díaz La periodista Lideraz Los paracaidistas Los ministros presentes La presidenta del TCJ Vlad y Gutiérrez Tribunal Supremo de Justicia El máximo tribunal de la República La vicepresidenta De la República Sabana de mi cariño Sabana de mi cariño Sabana Sabana de la uberita De la uberita De la raja y Santa Clara De la costa del Rosario Sabana de mate palma Sabana de mi cariño En cada camino tuyo En cada mata de espina En cada mata de espina De tu raudal hay una herida Que es sangre En cada mata de paja En tus senderos hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte Hay una copla grabada En cada estero hay un verso Las agensas en sus cañadas El arpa de Orlando Parima El conjunto de corazón llanero En esta serenata Al máximo líder De la revolución bolivariana En sus 69 años A noche estuvimos Al cuartel de la montaña Hoy estamos aquí Y siempre recordaremos La figura, el legado, el pensamiento De Hugo Chávez Frías Nosotros somos Sus apóstoles Sus discípulos Sus hermanos Sus amigos Que juega con tus senderos Ya no querido Hay viento en su nato nada Subiendo para un corrido Ya no querido En la voz de tus mañanas Tu atardecer Un poema Que en la noche No reclama Tu daño La poesía Ya no querido Con mensajes de sabana Y el arauque Serenata Que te despierta De la tierra Muy lejana Su corriente Mensajera Que su sendero Se zarpa Bien afinada Que en esas noches De luna La tocan manos Extrañas Que le oyen su rumor Un cuatro Que la acompaña Y el arauque Serenata Que te despierta De la tierra Muy lejana Su corriente Mensajera En su sendero Se zarpa Bien afinada En esas noches De luna La tocan manos Extrañas Se le oyen su rumor Un cuatro Que la acompaña Que viva Chávez Cristóbal Jiménez Muy buenas noches Maestro Bienvenido A este homenaje Vamos a conversar Un poquito aquí Frente a las cámaras Y a todos quienes Nos acompañan Son 69 años Que hemos Tenido la maravilla De conocer Al comandante Chávez Y de eso Usted compartió Al menos 10 Que anécdota En especial Recuerda Del comandante Chávez Y que quiera compartir hoy Bueno Recuerdo muchas anécdotas Que me atropellan En este momento Entre ellas La más importante Que hemos referido En muchas oportunidades En una fiesta En el Orsa María Antonieta Que estaban los indios Yaruros Y le estaban pidiendo Dinero para alimentos Y para remedios Y nosotros Habíamos discutido En el buen sentido De la palabra Porque me pagara Él quería pagarme 3 mil bolívares Y para la época Yo quería 5 mil Todavía no lo conocía bien Entonces Yo escuché Que le dijo A los indios No, pero es que Ya no tengo dinero Tuve que pagarle A los músicos Al sonido A Cristóbal A los cantantes Y yo saqué Todos los billeticos De a 20 De a 10 Y de a 50 Que me había pagado Y se los repartí A los indios Y eso le impactó mucho Pero lo más importante María Antonieta Que pienso Que hoy No podemos quedarnos Solamente en el recuerdo A la figura De este gran hombre Sino Que su acción Su legado Su pensamiento Nos impulsa La acción No para poltronarnos En la gloria De lo que fue El comandante Sino Las tareas Imperiosas Que impone La revolución En estos momentos Y que por eso Continuamos luchando Dicho está Maestro Cristóbal Jiménez Muchas gracias Por este regalo Musical hoy Para celebrar El aniversario 69 De nuestro Inolvidable Comandante Chávez Y ya está lista Una de las voces Femeninas Que nos acompaña En esta noche Desde el estado Sucre Viene a traernos La fuerza Y el calor De la costa ¿Quién más Que nuestra querida Daisy Gutiérrez Cantora Cantautora Venezolana Cuando usted quiera Maestra Adelante Y bienvenida Hay dos gigantes Helios Que en la historia Con mil laureles Corono de fama Bolívar Adalí De la victoria Sucre De mi tierra Soberana Los dos Lucharon Por el más Fecundo Ideal De inefable Probidad Y alcanzaron La gloria De este mundo Tándole a medio Mundo Libertad Y alcanzaron La gloria De este mundo Dándole a medio Dándole a medio Mundo Libertad Bolívar Sobregüenza Y la fe Que circula Por las venas De nuestro corazón Venezolano Y la fe Que circula Por las venas De nuestro corazón Bolivariano Por eso esta tierra Capitana Donde no prosperan La tiranía Y si veo flamear Otra bandera Ufana Yo respondo Orgullosa Con la mía Y si un día El pie Del extranjero Profan El suelo Del libertador Con el ejemplo Suyo Lucharemos Hasta poner En fuga Al invasor Con el ejemplo Suyo Lucharemos Hasta poner En fuga Al invasor Que no se atrevan A pisar Esta sagrada Tierra De Bolívar Y de Chávez Muy buenas Tardes Noches Saludos Cordiales Para todos Ustedes Saludos A todas Las autoridades Presentes Acabamos De hacer Un polo Que yo digo Un polo Antiimperialista Verdaderamente Del maestro Félix Calderón Chacín Fue grabado Por primera vez Allá a mediados Del siglo Pasado Por nuestra Cantora De Cumaná La gran María Rodríguez Luego Bueno Lo grabamos Nosotros En nuestra Segunda Producción Discográfica Bajo La tutela De María Por supuesto Y su bendición Bueno Me acompañó En este polo Maravilloso El maestro Alfredo Gutiérrez En el 4 Y ahora Ahora vamos a hacer Un 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 Aire De De Golpe Larense Digámoslo así Un tema Musical De mi Autoría En este Caso Que hicimos En homenaje A nuestro Padre Libertador Simón Bolívar Yo Al igual Que el Que el hermano Que me antecedió El maestro Cristóbal Jiménez De verdad De verdad Que nosotros A Chávez Le sentimos Esa fuerza Vibrante Con la que Comenzó A A A Vibrar Y a florecer De nuevo Nuestra música Venezolana Esa Que sale Del corazón De este pueblo Y Y bueno Creemos que Chávez Es eso Esa fuerza Que nos anima A generar Ese sentido De pertenencia A una patria Grande A una patria Venezolana Y Bolivariana Por eso Chávez sigue En el corazón De todos los Venezolanos Que lo amamos Por siempre Y para siempre Viva Chávez Una patria Tengo Bueno Se pueden aprender El corito Y nos ayudan También ¿Vale? Vamos Vamos Las palmitas Las palmitas Soñó Bolivar La América En anteceso De honor Juró Con el corazón Liberarla Con su gesta Simón José Está despierto Se siente Aquí en mi nación Simón José Está despierto Se siente Aquí en mi nación La caballa La caballa La caballa En la región Hombre Con su espada Al viento La caballa En la región Hombre Con su espada Al viento Una patria Tengo Una patria Una patria Tengo Por el empeño De un hombre Nuestro Gran libertador Para el empeño Por allá Por allá Por allá Por allá también Está el maestro Miguel Barbarito En el cuadro Y Simón Barbarito Con la golpera El pueblo en sabiduría Hoy recoge su legado Conociendo su pasado Habla su futuro Y vida El ejemplo de Simón Deberá ser continuado El ejemplo de Simón Deberá ser continuado Su pensamiento Exaltado Por una patria Mejor Su pensamiento Exaltado Por una patria Mejor Una patria Tengo Una patria Tengo Por el empeño De un hombre Nuestro Gran libertador Por el empeño De un hombre Nuestro Gran libertador La 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 ¡Wija! ¡Ajá! Decimos, danos tu aliento y emprendimos el camino De labrarnos un destino guiados por tu pensamiento Decimos, danos tu aliento y emprendimos el camino De labrarnos un destino guiados por tu pensamiento Vuelve de nuevo a la vida, necesaria es tu labor Vuelve de nuevo a la vida, necesaria es tu labor Hasta que abran las espigas siempre mirando hacia el sol Hasta que abran las espigas siempre mirando hacia el sol Una patria tengo, una patria tengo Una patria tengo, una patria de mi amor Por el empeño de un hombre nuestro gran libertador Por el empeño de un hombre nuestro gran libertador La lai 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 que incuban zonas y cantos de la Venezuela cultural diversa, de esa cultura tan diversa y de esos espacios conquistados desde la elocuencia del criollo hijo de Sabanetas. Era tan fácil escuchar su elocuencia, su verbo, su léxico y él poner el aderezo de una linda Varinas, de una fiesta en el Orsa y de que soy como el espíritu que en la mañana florea. ¿Qué mejor manera de nosotros recordarle con la conquista de esos espacios que nos dejó? Y hay un caballero de la costa del Pajo Portuguesa allá a orillas del río por ese guanarito donde la tierra coromotana anda en su garganta. También trae el aporte a esta cantata criolla a la memoria del comandante Chávez. Aquí está la voz de Vidal Colmenares. ¡Viva, Chávez! Ahora nos vamos hacia la tierra que dio la rosa del comandante porque toda Venezuela es el comandante Chávez. Yo trae un grito llanero que me lanzó del te quiero para cantarle a Varinas. ¡Viva, Chávez! 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 Que no me abandone, que debajo de un guayabo no me he visto llorar. Y mire que me perdone, que no me vaya de nada, porque si llega a olvidarme la pena me va a matar. ¡Viva Chávez! Vidal Colmenares, hijo ilustre de Guanarito. De Caño Indio, hermano. Caño el Indio. Mira, Vidal, ¿tú te acuerdas de Florentino y el Diablo? Sí. Dime un pedacito. ¡Ay, Catina, aquí te apesare! Contésteme esta pregunta. ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Que aunque le tumbe en el pico, tiene pica segura. Tiene pica segura. El gallo que se rebate y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. ¡Gracias! ¡Viva Chávez! ¿Quién puede decir que en Vidal no vive Chávez? Que en el corazón de este pueblo no está vivo el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Gracias, Vidal Colmenares. Gracias a usted. Bueno, y hemos dado un paseo cultural, musical, por muchas regiones y expresiones de la diversidad musical, cultural venezolana. Taizy Gutiérrez, de Cumaná, nos llevó al Estado Lara, a Mundo, Parque Isimépto. Y el Estado Sucre insiste en hacerse presente. Ahora, con una gigante del canto, una joven venezolana que desde Cumanacoa viene a unirse a esta cantata al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Con ustedes, Oriana Ramos. Gracias, muchas gracias. Chávez vive. Chávez vive y vive. Miren, Chávez en la juventud dejó un legado maravilloso. Y nos enseñó también a ser a nosotros los cantautores de la patria, de nuestro pueblo venezolano, nuestras propias canciones. Y bueno, producto de esto, una canción de mi autoría, De Dónde Vengo. Para todos ustedes, inspirada en nuestro proceso de la revolución bolivariana, la humanidad misma y nuestro concepto de hacer patria. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. De donde vengo, tengo agua clarita e irradia el sol. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. De donde vengo, no existe el pensamiento por un rencor. Y vengo de soñar, y vengo de los sueños. de sentirte cerca, de conquistar creando, sembrando nuestra arepa, siendo manos que caminan, que respiran y que son pálpito de tu nobleza. A ver, pues, y con las palminas todo el mundo, pues. Pa, 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 pa. De donde vengo, la gente se conoce, más por el alma que por el habla. De donde vengo, la esencia es la semilla, la lucha colectiva. Yo te convido a juntar nuestros sueños, solo unidos tendremos los certeros. Y de donde vengo, de sembrar yo vengo. Y de donde vengo yo, de los pueblos vengo. Y de donde vengo, de la lucha vengo. Y de donde vengo yo, de sembrar yo vengo. Revolución temprana, revolución temprana tenemos que hacer. Porque mientras más tarde, la patria reclama que andar junto es el camino. Y de donde vengo, andemos unidos, no andemos como enemigos. Y de donde vengo, y de donde vengo, de sembrar yo vengo. Y de donde vengo yo, de sembrar yo vengo. Y de donde vengo yo, de soñar yo vengo. Y de donde vengo, de los pueblos vengo. Y de donde vengo yo, de la patria vengo. Y de donde vengo, de la lucha vengo. Y de donde vengo, de sembrar yo vengo. Y de donde vengo, de la tierra vengo. Y de donde vengo, de sembrar yo vengo. Y de donde vengo yo, Venezuela vengo. Bueno, esta canción, quiero que le prestes un poquito de atención. Porque Chávez, es el Chávez de Venezuela, pero también es el Chávez de Latinoamérica. El Chávez del mundo. Es así, también de mi autoría para todos ustedes. Ojos abiertos, pues no cubiertos. Están en oídos, que no están muertos. Ahí viene un diablo, y está bien suelto. Si te descuidas, te lleva al cuerpo. Viene bajando por todo el sur. Lleno de rabias por tus derechos. Quiero oprimirte, privatizarte. Y toda la guerra económica. Tus alimentos al puedas comprarle. Quieren llevarte con ti, muchachos. Pa' que no estudie y se quede gafo. Ese es el imperio mismo. Quieren que le rinda pleitesía. Para pisar tu soberanía. Pero el pueblo, gracias a Chávez, ya tiene bastante conciencia. ¿Sí o sí? Y dice así. No te dejes engañar, que ese diablo te quiere conquistar. No te dejes engañar, que ese diablo te quiere conquistar. Tu memoria puede borrar, para la patria desangrar. Tu memoria puede borrar, para la patria desangrar. Con tu estómago jugar, y una guerra económica implantar. Con tu estómago jugar, y una guerra económica implantar. Su estrategia ya es choreta, y a ese diablo se mata con conciencia. Su estrategia ya es la chueca, y a ese diablo se mata con conciencia. Conciencia colectiva, conciencia por la vida. Conciencia de trabajo, conciencia de soberano. Conciencia de conciencia, conciencia de la buena. Conciencia por la vida, por la vida, por la vida. Vamos Chávez, pues, con esas palmitas todo el mundo, a ver. Pa, 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 porque Chávez sigue vivo. Y sigue siendo alegría el motor de nuestra revolución. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra. Que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Café tostado, café tostado. Café tostado, manuel pilo. Mi negra en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra. Que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? No te dejes engañar, que ese diablo te quiere conquistar. No te dejes engañar, que ese diablo te quiere conquistar. Tu memoria puede borrar para la patria desangrar. Tu memoria puede borrar para la patria desangrar. Con tu estómago jugar y una guerra económica implantar. Con tu estómago jugar y una guerra económica implantar. Tu estrategia ya es choreta y a ese diablo se mata con conciencia. Tu estrategia ya es la chueca y a ese diablo se mata con conciencia. Conciencia colectiva, conciencia por la vida. Conciencia de trabajo, conciencia de soberano. Conciencia de conciencia, conciencia de la buena. Conciencia por la vida, por la vida, por la vida. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? A ver, vamos a hacer que rapidito. Solo se mojaron, y en la orilla están, secándose al sol. Pronto sonarán. Y así pues, siempre sonará Chávez en nuestros corazones. ¡Gracias Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viviremos y cantaremos! Oriana Ramos, pero Oriana salió corriendo, mira, ya caminó suficiente. Gracias Oriana, gracias a todos quienes nos han acompañado en esta noche maravillosa camino hasta este lugar. Para agradecer también a través de las cámaras de Venezolana de Televisión y de todos quienes hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. Hoy, regalos musicales de toda Venezuela, un grupo bastante diverso de voces que hoy quieren saludar desde la música a nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Está además decir que la cultura nuestra, que la cultura del país se vio reivindicada con las políticas sociales y culturales de nuestro comandante Hugo Chávez. Todas las voces de todo el país se hicieron presentes desde la cultura, desde el propio sentir, para darle ese sí maravilloso desde que inició nuestro comandante Hugo Chávez en la vida política del país. Quiero pedir, por favor, un aplauso para quienes han acompañado este camino de los 69 años del comandante Chávez, pero también este camino que ha sido musical, cultural y, por qué no, complejo. Porque cuando uno tiene el ideal claro y lo demuestra, siempre, como dijo Oriana, va a tener por allí un diablo que lo quiere conquistar. Hoy quiero presentar, a partir de este momento, al señor José Luis Bermúdez y la siembra del cantor. Han acompañado a nuestro comandante Chávez desde aquellos años en los que inició, que salió de prisión para hacer historia en nuestra patria y en nuestro continente. Con ustedes, la siembra del cantor, en esta noche maravillosa de música, a nuestro eterno comandante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañera vicepresidenta. Buenas noches, compañero y hermano Jorge Rodríguez, a todo el tren ministerial, a todo el alto mando militar, a mis hermanos los diputados presentes. El comandante Chávez fue un alicista inmenso, amoroso de la canción de Alí. En el 95, cuando arrancamos con la marcha sobre Venezuela, recorrimos el país cada rincón. Y siempre el comandante Chávez me sorprendía cuando me decía, Cordos, canta esta canción, canta esta. Inclusive, canciones de los primeros discos de Alí que nunca salieron a la venta, el comandante Chávez los cantaba. Y él decía que el 4 de febrero, el 3 de febrero, la canción de Alí era quien los guiaba, quien les daba la fuerza. Alí, nuestro padre cantor presente. Conmigo se encuentra, me permiten para presentar al grupo La Siembra del Cantor, el maestro Emiro Delfín, que fue el músico de Alí durante toda su carrera. El gigante de la guitarra, compañero Elvis Sosa, cantor y bajista, presente. La licenciada Jenny Guatarama, corista, Víctor Quintero, percusionista. Y siempre en nuestros corazones, Jesús Frankis. ¡Vamos a ver! Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha. Aprendete la guaracha y lucha por la unidad que toda la gente va, con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buencaro darle a la patria caminos de dignidad. ¡A la patria! Dale que el camino es largo, pero lo acorta el poeta. Cuando se acerca el abriego y surcan juntos la tierra Y aunque la estrella sea grande siempre se verá pequeña Y es de todos la tarea de hacer una patria buena Buena pa' que vivan todos con bienestar y sin quejas Buena pa' que la miseria se vaya de Venezuela Buena pa' que los ríos solo seque la candela ¡Vámonos, Paula! Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero Y con uno solamente se mata la cucaracha Apréndete la guaracha y lucha por la unidad Que toda la gente va con la esperanza en la mano Buscando darle a la patria caminos de dignidad Buscando darle a la patria socialismo y dignidad Vamos, que el camino es largo Pero lo acorta el obrero Cuando se acerca la mar Y ya abraza al marinero Y al acercarse lucero a la vera de la luna El cantor con su cantante Va venciendo la amargura Y dice que es tiempo ya De que el pueblo gane una Y dice que es tiempo ya De que el pueblo gane una ¡Ahora, párate! Vamos, que el camino es largo Pero lo acorta el empeño Que le pone el pescador Cuando va moviendo el reno Y recuerda la verdad Que a su alma maravilla Adiós rogando pero remando Hasta llegar a la orilla Adiós rogando pero remando Hasta llegar a la orilla Hacen falta muchos golpes para matar Al chiripero Y con uno solamente se mata la Jucaracha Apréndete la guaracha Y lucha por la unidad Que toda la gente va Con la esperanza en la mano Buscando darle a la patria Socialismo y dignidad Buscando darle a la patria Socialismo y dignidad ¿Y dónde están los estudiantes? ¡Vamos, levante la mano! Se oye el estudiante alegre Convidar al artesano Para contar por lo sano Y hacer una patria buena Unidad en un calorcito Que manté su escalofrío Porque causa pena, amigo Que pase un cuarto de siglo Y dejo un cuarto vacío Que pase un cuarto de siglo Y dejo un cuarto vacío Hacen falta muchos golpes para matar Al chiripero Y con uno solamente se mata la Jucaracha Apréndete la guaracha Y lucha por la unidad Que toda la gente va Con esperanza en la mano Buscando darle a la patria Socialismo y dignidad Buscando darle a la patria Socialismo y dignidad Muchachos Vení pa' acá Pa' la patria que nos dejó Chávez Vámonos, pues ¡Que viva Chávez! ¡Vámonos, Chávez! Muchísimas gracias Chávez nos abrió la puerta De la esperanza De la vida Del amor Del combate De la dignidad Chávez siempre Chávez Nuestro comandante eterno Y amoroso No dejemos Que los enemigos del proceso revolucionario Cierren la puerta Cantando todos ustedes, güey Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del bomboy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del bomboy San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores Ya resuelan Por la vida San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores Ya resuelan Por la vida Echate un palo Echate un palo Echate un palo Quedó en los ojos de Bolívar ¡Esta te gusta, obé! ¡Duro! ¡Obé! ¡Vámonos, vamos, dono! ¡Duro! Dóndate un beso al jantique Para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Duro, obé! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y dónde están las mujeres revolucionarias! Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que convive a Metipoje y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adotan la serranía Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Y a todos los pueblecitos que adotan la serranía Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Por el combate Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Pa' que vaya jugando leña por si la lucha se fría Continuamos en vivo directo desde la Casa de los Sueños Azules Donde se le hace este homenaje al comandante El señor Bernúdez Indudablemente que ha puesto ese toque de canciones De primera fila y de esa fila de primera La tierra falconiana bien representada En esa musa inspiradora hecha canto sonoro Que nos dejó Bermúdez El llamado Gordo Bermúdez Ha revolucionado ese canto indudable Esa lengua literaria rebelde que nos dejó primera Y que le era tan fácil traerla el verbo del comandante Chávez O que esa diversidad cultural Porque si nuestro país es la corona que le exhibe Suramérica al mundo y nos salpica el Caribe Nos baña el Amazonas Nos vamos al Delta La tierra guayanesa Y hoy esos espacios conquistados Retribuyen responsablemente Este aderezo convertido en obsequio A la memoria del comandante Chávez Quien un día como hoy llegó para hacerse parte de nosotros Miguel, Miguelito, me dejaste sin herramienta Esta herramienta que tengo De excelente y buen amigo Yo voy a pedir un aplauso a los muchachos del sonido Porque indudablemente hacen lo imposible Por tener la nitidez y exactitud Que merecemos en esta actividad Bueno, el paseo por la tierra venezolana Y nos salpica esta bendita Y que es un agua que no hace más que salpicar Para este 28 de julio De las alturas y del arquitecto del universo Hemos disfrutado Un gozo de los representantes de la tierra pureña De la tierra aragüeña De la rica tierra venezolana El estado Sucre, Cumaná Se ha visto bien representada De igual manera La tierra falconiana Los aires musicales De la gran tierra venezolana A mí no me va a espantar Como decimos en criollo No me va a espantar Unas salpicadas gotas Que nos van a servir Es de bendición Como dice el argot criollo Apenas una nubecita No nos puede espantar Y allí podemos entender El legado que nos dejó Chávez Cuando dijo Aquella frase inmortal De entender en este siglo XXI De su grito por ahora Este por ahora Se vivifica En las expresiones musicales Que nos ha tocado En esta oportunidad Ofrecerle a todo el territorio patrio Y todo el territorio patrio Ha disfrutado de eso Por eso unas simples nubes No nos van a espantar Nosotros somos del tamaño De una tempestad Y nos ponemos a la altura De lo que dijo El pensamiento del padre libertador De ese mismo tamaño De la naturaleza Nos pondremos para En esta oportunidad Celebrar El nacimiento Del comandante Chávez Voy a dejar Con ustedes Pancho A los representantes De la tierra Lamentablemente Debo contradecirte Tenemos un tema técnico Que nos impide Continuar Bajo la lluvia Con los compañeros De Dame Pa Matana De la tierra Yaracuyana Así que le pido Un aplauso para ellos Nos quedamos Con la lluvia De Chávez Nos quedamos Comprometidos A quedar Siempre En la calle Con la música Y con el legado Del comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías Muy buenas noches ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! De esta manera Ha culminado Esta importante actividad Desde la Casa De los Sueños Azules Recordando Que el comandante Chávez Nació En Sabaneta De Varinas Un 28 de julio De 1954 Como el segundo De los seis hijos Del matrimonio Conformado Por Hugo de los Reyes Chávez Y Elena Frías Ambos Maestros de educación Primaria Nace el hombre El gran Que nace El hombre El insigne Revolucionario Que le dio vida A un proceso De transformación En todo el país Y en todo el continente Una transformación Que hoy Seguimos escuchando A través de estas palabras La música De conciencia Siempre será pertinente Y aunque Los mercados mundiales Estén dominados Por los antivalores Chávez nos enseñó Que siempre teníamos Que decir Nuestro mensaje La música Que heredamos Del cantor Ali Primera Bueno La verdad También recuerdo Por ahí Es el único lugar Dije yo Que me regañan Por andar Enzapatado El general Suárez Chorio Me echó un regaño Por tener los zapatos Estamos en batalla Y ahora Nos toca Bueno Estar listos Para este gran maratón William Tenemos buena noticia Hay noticias buenas Tenemos buenas noticias El equipo técnico Ha asumido La soberana opinión Del pueblo Aquí reunido Han tomado Las medidas necesarias Y continúa La cantata A Chávez Bajo la lluvia De aquel 4 de octubre Adelante Dame Pa' matarla Porque todos Tenemos un familiar Que está En algún lugar Del planeta Pero le damos Y le decimos Que aquí cabemos Todos Y que seguimos Esperando por ellos Todos en esta tierra Tenemos un pedacito Un aplauso para Chucho Del sistema de orquestas Está acá con nosotros Desde Boraure Yara Cuy Todos en esta tierra Tenemos un pedacito Que no existan fronteras Que este mundo es chiquitico Todos en esta tierra Tenemos un pedacito Que no existan fronteras Que este mundo es chiquitico Un planeta Un planeta sin Todos en esta tierra Todos en esta tierra Tiene un pedacito Que no existan fronteras Que este mundo es chiquitico Caminando Caminando pa' Colombia Me voy trotando pa' Brasil Me voy nadando pa' España O en autobús pa' La Habana En bicicleta pa' El Congo El triciclo pa' Pekín En Cuyara pa' Mamáica O en mi burro pa' Berlín Todos en esta tierra Tenemos un pedacito Que no existan fronteras Que este mundo es chiquitico Todos en esta tierra Tú ves Tenemos un pedacito Que no existan fronteras Que este mundo es chiquitico Que vale Sin engaño Complaciente Sin doctrina De maldad Falsa verdad Uninformada O libertad Encapuchada Respetando Tu consejo Tolerando A los demás Ayudando Y defendiendo A quien se ha quedado A ver Como le gustaba a Chávez Todo el mundo arriba Alegre ¿Qué pasa? Las bendiciones del comandante No quedo a mi tiempo Peleando Y de los tiempos Sembrando Como con el punto Esta canción Que estoy cantando Que es para los míos Y los patanos Matando Y vas a quedar Un poco Como una peste Y el planuente Es para todos No hace falta Que lo demuestre Son hijos De este mundo Si eres trigo Por la tierra Me valió Soy terrestre Aunque a muchos No les guste Aunque a muchos La moleste Que no existan Más Fronteras Que no existan Más Fronteras Que no existan Más Fronteras Que no existan Más Todos en esta Tierra Tenemos un pedacito Que no existan Fronteras Que este mundo Es chiquitico ¡Viva Chávez! Bueno, una Que le gustaba El comandante Chávez Pedro Sí, que el comandante Chávez Inyectó en nosotros Mucho nacionalismo El que no lo sentía Después de la época Del comandante Chávez Después del momento Que el comandante Se puso enfrente Ese nacionalismo Esa creencia Entre nosotros Como venezolanos Aumentó Esto se llama Venezuela Si se la saben La comparten Y la canta con nosotros Y si no Pues la bailan So ¿No? Las manos arriba ¿Qué pasó? Hoy es un día de celebración Es un momento importante Para todos nosotros No nació cualquier persona, un día, por favor. Venezuela, María de Venezuela, conmigo. Corre en mi alma y en mi vena, por siempre, representando a mi bandera, representando a mi bandera. Te echamos, lo aprendí en la escuela, te echamos, lo aprendí en la escuela. Venezuela, mi Venezuela bonita y querida, corre en mi alma y en mi vena. En mi alma y en mi vena, representando a mi bandera, representando a mi bandera. Te echamos, lo aprendí en la escuela, te echamos, yo lo aprendí en la escuela. Desde el chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar. Y que si no lo hacía, sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mis venas. No me permito que te eches a morir, sé que la cosa está difícil, pero vamos a surgir para el de sufrir. Que en la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas y no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal? Lo que puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas, del mar y cada playa. Y si quieres frío, el páramoso te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña. Tierra de María León, se aporte mi montaña, mi Yalacuy. Pumando tabaco, bebiendo cocuy. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Después de sorte me voy pa' cualquier tempuy. De Venezuela me cobijo, ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro sin acertijo. Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitas mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Aunque no te guste, aunque no te cuadre la idea. Tú sabes que al final esta es nuestra tarea. Cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, la cosa más bella o la cosa más fea. Lavar y prestar la batería. Venezuela, mi Venezuela bonita y querida. Corre en mi alma y en mi pena. Corre en mi alma y en mis penas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. De chavo lo aprendí en la escuela. De chavo yo, de chavo, yo lo aprendí en la escuela. Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela. Corre en mi alma y en mis penas. Corre en mi alma y en mis penas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. De chavo lo aprendí en la escuela. De chavo yo, de chavo. Esta tierra es mi niñez, mi adolescencia sin timidez. Yo soy lo que ahora ves porque yo lo decidí. Porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil no me voy a dividir. Más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga. Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga. Hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta. Hacia el mismo objetivo. Tener un trabajo para mantenerme vivo. Que nunca me falte nada para siempre estar activo. Yo no miento cuando escribo. Yo digo lo que es. Déjala ridícula, déjala estupidez. Bajando por Venezuela aunque sea por una vez. Yo no le pido al rico que roné todo su dinero. Tampoco le pido al pobre que se arrastre por el suelo. Pido un grano de arena para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cantarle esto en vano. Porque yo quiero surgir como un buen venezolano. Y aunque me quede sin nada, doy mi arena grano a grano. Porque esta tierra merece que vivamos como hermanos, como hermanos venezolanos. Ok, para que todo el mundo me levante la manito para ver quiénes son los venezolanos orgullosos. Venezolanos orgullosos aquí. De un lado a otro, de un lado a otro. Alza la mano pues. Y dice. Alza la mano si eres venezolano. Alza la mano si eres venezolano. Alza la mano si eres venezolano. Alza la mano. Y a ti no. Venezuela. 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 Aquí los bonifomos de arriba pues. Venezuela. Arriba, arriba. Venezuela. Yo me voy a poner aquí. Venezuela. Venezuela. Aquí, están más activos aquí. La reserva activa La mano arriba, la mano arriba Venezuela, Venezuela Así se hace, ¿ves? Venezuela, Venezuela Una bulla a venezolanos Venezuela, Venezuela Gracias, comandante Chávez No te vaya, Pedro Gracias Se impuso al pueblo con su lluvia Dame pa' matala de Yaracuy Reunidos nuevamente En torno a Chávez Estamos despidiendo Pedrito, tenemos que despedir Tengo una noticia Que me acaba de dar Naum Fernández Y es que esta celebración En la calle continúa En la zona rental de la Plaza Venezuela Así como ha habido manifestaciones De cariño y de celebración Por los 69 años Del comandante Chávez Corazón Salsero Va a estar esta noche En la zona rental de la Plaza Venezuela Con un invitado Especial Vicepresidenta Presidente de la Asamblea Nacional Ustedes habrán bailado bastante Con su música Roberto Blades ¿Cómo dijiste? No, 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 ya Blades el bueno Bueno, entonces Hemos llegado ahora sí Al final de esta actividad Les agradezco infinitamente A quienes nos han sintonizado Los artistas Que nos han acompañado A María Antonieta A Pancho A nuestros anfitriones De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En unión cívico-militar Como la soñó Chávez Y voy a dejar A la improvisación De Pedrito Que se sabe unas líricas Muy buenas La despedida De esta cantata A Chávez Vaya Pedrito Ok Feliz cumpleaños Comandante Chávez Nunca fui un buen alumno Por mi mala ortografía Pero de qué vale Escribir bien Cuando la mente Está vacía Así era que le decía A los maestros De aquellos días Pero por alguna razón Ellos no me entendían Día a día Seguía, avanzaba Siempre escribía Me mandaban unas planas No hacía la caligrafía Pero aprendí Que el esfuerzo El mensaje La energía Aplicado en cada verso Era importante En mi poesía Directores Profesores Me metían Psicología Con mis calificaciones Lejos No llegaría Pero profesores brutos Directores ignorantes Yo nunca fui un buen alumno Pero sí un buen estudiante Soy constante Terco Necio Perseverante Estudié por mi cuenta Y desde niño Soy amante De la rima Con ella Subo la autoestima De personas Que me escuchan En la calle O en tarima No hay cima No Imposible de alcanzar Pero nada llega fácil Necesario Es trabajar Si te mata la flojera Empieza a reflexionar Que hay que ser autodidacta Para evolucionarte En confianza En cada improvisación Y no aceptes alabanza Por salir en televisión Te lo dejo de enseñanza Que para la revolución Hace falta más alianza En los medios de producción Comunicación Prensa Radio Y televisión Estar en todos los espacios Manteniendo la visión Que la educación Es necesaria En cada canción Para una mejor cultura En toda nuestra población De esta manera De esta manera De la academia militar Con esta información Le pedimos nuevamente El pase A los estudios De esta manera De la academia De la academia De la academia Gracias.